¡Suscríbete! De mil maneras quise hacértelo entender Que si faltabas no podrías ser feliz De mil maneras quise amar tu intimidad Amar tus sueños y hasta lo que no me das De mil maneras me he quedado hacia el final Y hoy me he quedado, eres tú la que se va Vivo y muriendo en esta triste soledad Y me da miedo de pensar qué pasará Será que me enamoré del frío Será que me acostumbre a perder Será que soy tan feliz Hoy que te das Será que me moría de tristeza Y tú pensando en tu mundo rosa Y no, tu príncipe azul No iba a ser yo De mil maneras quise hacértelo entender Que si faltabas no podrías ser feliz De mil maneras quise amar tu intimidad Amar tus sueños y hasta lo que no me das De mil maneras me he quedado hacia el final Y hoy me he quedado Y hoy me he quedado Y hoy me he quedado, eres tú la que se va Hoy me he quedado, eres tú la que se va Será que me moría de tristeza Y tú pensando en tu mundo rosa y luz Tu príncipe azul No iba a ser yo Te mandaron esto Gracias Y tú Gracias por ver el video.